Nada más que choripato. Rápido, así nos vamos al dique. Choricito mezcla. Mezcla de cerdo con carne de vaca. En medio del monte, parrillita a corne. Y bueno, hay mucha hambre. Ahora el resto se ocupa de azunis, del tema del pan, de tomate, de chimichurri y todo eso. Choricito mezcla. Hay una barra acá. Bueno, parece que en este dique, el dique Pichana, acá en la cola del dique, fíjate que lindo que es. Hay tarariras, así que vamos a preparar una niña para pescar tarariras. Vamos a usar una caña larga. Yo no he pescado en este dique, así que... Ahí está. El que me pueda dar datos del dique, cómo pescar acá en Pichana, por favor, abajo en comentarios. Vamos a usar un río grande. Vamos a usar un río grande. Están escuchando música. No los espantan a veces. Están chupando, escuchando música. Este mundo es de hombres. No hace mal a menos. Estoy filmando, ¿sabes? Ah, mierda. Mi amor. Me cuenta. No hay que ver. No hay que verla. Espera. No hay que verla. No hay que verla. No hay que verla. Me aquí lo tengo que verla. No hay que verla. Me sé qué verla. Ya tengo que verla. Tengo chiringbolo, otro tipo de líneas, así que vamos a ver, si bien no pesco muy seguido, ya tengo todo listo. Estos son lomos hechos por mi, inventados, con tuercas, a veces forma parte del folclore inventar sus propias cositas, ¿no? Bueno, hay nudos especiales que hoy no les voy a mostrar porque acá estamos a rayo del sol, nos estamos rostizando. Así que bueno, vamos a hacer, como verán, está todo fríamente calculado. Estos cositos que tienen dos anzuelos, que va a fondo, uno lo tira y va a fondo. Corremos el riesgo de que se enganche acá porque hay mucho yuyo, ¿no? Y ahora lo que hemos traído para carnada es un trozo de corazón de vaca. Un poquito de corazón de vaca. Compramos con la carnicería, no carneamos hoy. Ahora. La hora de la verdad. Amigos, ahí va el corazón a fondo. Tenemos mucho viento. Quieres que me levante para poder... Tenés cuidado, no, no, que estés cómodo. Yo voy a ir aquí. Ah, bueno. No, acá voy a ir. Me he comprado un... Me compré un coso de estos para contener la caña. ¿Ves? Se clava y se pone la caña acá. Se clava por delas. Me he compro un titled. Es mucho bien Es mucho lento y mucho enganche, mucho maleza en medio del liga, así que no me animo a tirar con otra línea que es para pescar pejerrey Bueno, una de las cositas, dejamos la caña tirada, pero le vamos a poner en la punta un cascabel para cuando pican los peces, si es que pican, nos avisen, mientras estamos en la sombrita acá Pescadores de verdad, esto no es así, pero estoy con una dama y en realidad es para hacer el video, pero en realidad uno tiene que estar más pendiente de la pesca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿La posibilidad de camarón? ¡Camarón y mojarra! Lo que más haces es la mojarra Viva ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bárbaro! ¡Mira! ¡Son lindos! ¿No te pican? ¡Mira! ¡Están ahí arriba! ¡Mira! 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 ¡Mucho viento! Sí, hay mucho viento El chavo pasó ya como 55 y ya empezamos a los 30 Y acá es de costa nomás Sí, de costa Sí, lo he visto Pero viste que tiraban y... Sí Muchas gracias, eh Chao, hasta luego Te ruego Te ruego Te ruego Te ruego Te ruego Bueno, un lugar de campo Hemos... Errado la pesca Porque... Nosotros veníamos a pescar tarariras Con... Con pedacitos de corazón Y no es la época Hay que esperar más al verano Y está desobando el pejerrey Por eso me estaba hablando este hombre Que... Y estos que... Que habían entrado embarcados Habían pescado lindos pejerreyes No los filmamos Pero eso nos contaron Acá están las cabras O sea que... Están pescando con... Con este... Mojarra salada Eso es lo que usan Y con chiringbolo Que es un... Es un... A 20 centímetros De la superficie Están... Están pescando Y acá hay para alquilar casitas Pero no hay botes No se alquilan botes O sea que la gente Que ustedes vieron con botes Se los traen Así que bueno Gente... Eh... Re contentos De haber venido A la cola del dique Pichanas Donde desemboca el río Jaime Ahora vamos a ver si terminamos El video más adelante En el río Jaime Estoy muy contento Porque en los videos Cuando... Yo les pido que me tiren data Me están tirando una data impresionante Que hace a la cultura De los lugares donde vamos Ustedes fíjense En los últimos videos La cantidad de gente Que me ha puesto Una data Exquisita Histórica Algunas experiencias de vida En los lugares donde vamos Y eso me parece Enriquecedor Para nosotros Y para toda la gente Que gusta del territorio sagrado Así que amigo Le agradezco de corazón Hoy Toda la data posible Sobre la pesca Acá En el dique Pichanas En la cola del dique Pichanas Amigos estamos en el río Jaime En el río que surte el dique Pichanas Acuérdense de suscribirse al canal Darle like a la campanita Hemos creado un grupo Que sea territorio sagrado Háganse amigos Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!